hola amigos qué tal bienvenidos al canal en este vídeo vamos a ver sobre los equipos de la liga 1 más valorizados según el portal transfer marker bien en el puesto 19 tenemos asociación deportiva tarma más conocida como adt de tarma que tiene un valor de 3,68 millones de euros en el puesto 18 tenemos a deportivo binacional con un valor de mercado de 4,13 millones de euros en el puesto 17 tenemos alianza atlético de suyana con un valor de mercado de 5 millones de euros en el puesto 16 tenemos a carlos stein con un valor de mercado de 5,28 millones de euros en el puesto 15 tenemos a academia deportiva canto lao con un valor de mercado de 5,40 millones de euros en el puesto 14 tenemos Tenemos a la Universidad San Martín de Porres, con un valor de mercado de 5,45 millones de euros. En el puesto 13 tenemos a Sport Huancayo, con un valor de mercado de 5,61 millones de euros. En el puesto 12 tenemos a Atlético Grau, con un valor de mercado de 5,83 millones de euros. En el puesto 11 tenemos a la Universidad Técnica de Cajamarca, más conocido como UTC de Cajamarca, con un valor de mercado de 6,08 millones de euros. En el puesto 10 tenemos a Ayacucho Fútbol Club, con un valor de mercado de 6,13 millones de euros. En el puesto 9 tenemos a Deportivo Municipal, con un valor de mercado de 6,40 millones de euros. En el puesto 8 tenemos a Sport Boys, con un valor de mercado de 6,55 millones de euros. En el puesto 7 tenemos a Club Cienciano, con un valor de mercado de 6,78 millones de euros. En el puesto 6 tenemos a la Universidad César Vallejo, con 7,23 millones de euros. En el puesto 5 tenemos a Carlos Manucci, con un valor de mercado de 7,43 millones de euros. En el cuarto lugar tenemos a Fútbol Club Melgar, con un valor de mercado de 9,25 millones de euros. Con el tercer lugar tenemos a Alianza Lima, con un valor de mercado de 9,50 millones de euros. En el segundo lugar tenemos a Universitario de Deportes, con un valor de mercado de 12,18 millones de euros. Y el primer lugar de la lista es Sporting Cristal, que tiene un valor de mercado de 13,40 millones de euros. Y bueno, esto es la lista de todos los equipos de la Liga 1, en cual estén valorizados. El valor de mercado de cada equipo es muy cambiante, ya que puede tanto subir, un poco como que bajar. Eso ya las altas y bajas de cada equipo, ¿no? También como los refuerzos, entonces ahí va subiendo su valor de mercado. O de repente hay bajas, ¿no? Que se salen jugadores del equipo, entonces ahí un poco el valor de mercado disminuye. Igual les voy a dejar en la descripción el link de Transfer Marker, para que vean ahí los equipos de la Liga 1. Así que si te ha gustado el video, dale un like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Adiós.